Gran semana para la natación de Arroyito. El pasado sábado, con una gran concurrencia de nadadores, clubes y público en general, se desarrolló la primera parte del torneo Malvinas Argentinas en el natatorio Sebastián Poeta del Deportivo y Cultural Arroyito. Como es habitual para esta época del año, Arroyito marca el inicio de la temporada de competencia en la Federación Cordobesa de Natación con este habitual y tradicional torneo ya, como lo mencionábamos anteriormente. Pero las buenas noticias continúan, ya que en el marco del Campeonato Nacional Open de Natación Junior y de primera categoría, Benjamín Guione, junto al equipo de Unión de Santa Fe, rompió el récord nacional en la aposta 4 por 100. El nadador de Arroyito volvió a tener una gran performance y junto a sus compañeros obtuvieron el récord nacional que se rompió después de 20 años representando al Tatingue Santa Fe. Pero si de buenas noticias se trata, y si bien ya estaba confirmado desde hace un tiempo ya es oficial, Fabricio Grumelli representará a la provincia de Córdoba en los Juegos Binacionales de Valparaíso en Chile. Estos Juegos Binacionales que se iban a realizar el año pasado en San Luis y que por diferentes motivos fueron reprogramados para el mes de mayo de 2023, puntualmente se van a estar llevando adelante del 7 al 13 de mayo próximos. Allí no solo Fabricio Grumelli estará representando la provincia de Córdoba en el equipo masculino de natación. También Paola Beybeder, entrenadora del Deportivo y Cultural, será quien rija los destinos del equipo femenino de natación. Gran semana para este deporte en Arroyito.